3 y 47 minutos de la tarde, a esta hora nos trasladamos al parque Hugo Chávez en La Rinconada. Allí se encuentra Luis Araujo para que nos dé detalles de la rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Adelante Luis, te escuchamos. Así es, Jocelyn, y me vamos a pasar a transmitir lo que será la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Escuchamos. Bien, muy buenas tardes a toda Venezuela. Un gran abrazo bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista. Estamos aquí como voceros, voceras, las compañeras Jacqueline Farías y Tania Díaz. Estamos terminando la reunión de todos los lunes del Partido Socialista Unido de Venezuela y vamos a informarle a todo nuestro pueblo sobre los puntos más importantes que estuvimos debatiendo en esta reunión. Primero que nada, vamos a tocar el tema internacional. Felicitaciones a todo el pueblo de Ecuador. Tremenda victoria de las fuerzas progresistas, las fuerzas revolucionarias del hermano pueblo de Ecuador. Felicitaciones al nuevo presidente de la República. Una gran victoria que es, sin ninguna duda, es una victoria para toda nuestra América. Para aquellos que todavía quieran seguir hablando del fin de ciclo, allí está la gran verdad de cómo nuestros pueblos siguen, seguimos luchando y seguiremos venciendo. Hay que reconocer la actitud cívica, como generalmente se menciona, de ese pueblo que mayoritariamente ha mostrado el camino por el que desea seguir transitando. Aprovechamos también para rechazar la actitud de los derechistas de este país. Este país, caso muy similar a lo que ha sucedido aquí en Venezuela, bueno, como decimos en el llano, son caimanes del mismo pozo. Ante la situación vivida, una vez conocidos los resultados oficiales, ya, como sabemos, salieron los representantes de la ultraderecha del Ecuador a gritar fraude, a manifestarse en contra de la decisión soberana de ese pueblo. Nosotros, respetando siempre, como lo decimos y lo practicamos, la autodeterminación de los pueblos, pues desde aquí tenemos que hacer llamados en ese sentido, rechazar actitudes de este tipo, estas actitudes ultra derechistas, fascistas, y felicitar al pueblo del Ecuador por ese triunfo que han obtenido. Igualmente, porque sirve para contrastar las actitudes de esa ultraderecha nacional, continental y mundial, es importante resaltar lo que ha estado sucediendo en Paraguay. Ante actitudes, ante intentos de violar la constitución de ese país, el pueblo ha salido a la calle y ha sido horriblemente reprimido. Y los voceros de la OEA, por ejemplo, el señor Almagro, por ejemplo, hasta ahora no han dicho absolutamente nada. Eso sirve para contrastar lo que significa actitudes ultra derechistas, actitudes no apegadas a las leyes, a los convenios internacionales de estos representantes aliados del imperio norteamericano. Nosotros seguiremos adelante. Hay que tener en cuenta también, recibimos la información en plena reunión de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue suspendida la reunión del Consejo Permanente de la OEA. Un nuevo intento para seguir actuando en contra del gobierno del pueblo de Venezuela de estas tendencias ultra derechistas que hacen vida en un organismo como la OEA. Bueno, ha sido suspendida la sesión. Una nueva victoria para Venezuela, una nueva victoria para nuestros pueblos. Tenemos que manifestarlo de esa manera. Sabemos que ese Consejo Permanente de la OEA tiene un nuevo presidente. Ha asumido el compañero representante de la hermana República de Bolivia, Diego Pari. Y, bueno, ellos tienen sus métodos, sus formas, pero sin duda que teniendo en cuenta lo que conocemos de las actitudes y las intenciones del secretario general de la OEA y los que le dan instrucciones, bueno, un nuevo triunfo de Venezuela, un nuevo triunfo de nuestros pueblos porque ha sido suspendida esa sesión permanente. Aquí, relacionado con la coyuntura que estamos viviendo, bueno, hemos analizado las intenciones dentro del mismo plan golpista, del golpe continuado que quieren implementar en Venezuela. En Venezuela hemos analizado dentro de varios temas relacionados con ello la intención de la mayoría adecoburguesa de la Asamblea Nacional de nuestro país de, dentro del mismo guión de golpe de Estado, de hacer un intento, según ellos mismos han anunciado, en una reunión de la Asamblea Nacional de mañana, de destituir a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Sigue siendo el intento golpista porque ellos continúan violentando nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Bolivariana de la República de Venezuela. Ellos no tienen ninguna competencia para tomar decisiones de ese tipo. Así como ya nos tienen acostumbrados, bueno, se reúnen, intentan, aprovechando esa mayoría circunstancial que tienen en la Asamblea Nacional, de establecer actos anticonstitucionales que apuntan todos a ese intento de golpe de Estado, a ese intento de acabar con las instituciones del Estado, dentro de ese intento de sacar a Maduro de la Presidencia, como sea, como ellos mismos lo dicen, no han podido ni podrán. Entonces nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela, y hacemos la invitación a todo el gran polo patriótico, como también lo hemos estado mostrando durante todos estos años, el gobierno con su pueblo en la calle, el gran polo patriótico en la calle, para seguir contrarrestando esos intentos de golpe de Estado. Entonces, por ello, estamos convocando para mañana, a partir de las 10 de la mañana, nos vamos a concentrar en la esquina de la Defensoría del Pueblo, para luego marchar hasta la esquina de San Francisco. Y como pueblo, entonces, consciente, organizado, el pueblo chavista, y más allá del pueblo chavista, el pueblo democrático, el pueblo patriota, que ha estado participando, bueno, una vez más, es la invitación para que mañana nos concentremos, marchemos, y sigamos mostrando entonces, que efectivamente vamos a continuar contrarrestando estos intentos de golpe de Estado, entre otros de los guiones que siguen utilizando la mayoría circunstancial de esta ultraderecha venezolana en la Asamblea Nacional. Con eso, bueno, cumplimos con el mandato que nos ha dado nuestra Dirección Nacional, de informarle a nuestro pueblo los puntos más importantes que hemos estado discutiendo en esta reunión de los lunes. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Sí, muy buenas tardes. Sí, tres preguntas. Y la primera, la fórmula. Luis Araujo, venezolana de Televisión. Buenas tardes, Vicepresidente. Hemos apreciado también el triunfo de las fuerzas progresistas en Ecuador, y teniendo en cuenta de que también se avanzará a lo que será un proceso electoral mucho más adelante, por supuesto, en Brasil. Y viendo lo que está pasando en Argentina, ¿creen ustedes que esta situación de Ecuador y lo que pasó en Argentina y lo que pasa en Brasil esté demostrando a los pueblos de nuestro continente lo que pasa cuando las derechas están en el poder? Por otra parte, cuando usted menciona tanto este triunfo también, como lo que es asumir una nueva presidencia en la OEA por parte de este camarada boliviano, estamos entrando en una nueva etapa, sin duda, en América Latina. ¿Qué significa esto para las fuerzas revolucionarias, para los pueblos de nuestro continente? Y por último, ¿cómo evalúa usted esta situación que se presentó la semana pasada, donde por vía de la Constitución y por el llamado que hizo el Presidente de la República, se solventó la controversia de manera, sin duda, pacífica? Y quisiéramos saber en ese sentido cómo usted evaluó esta situación cuando incluso sectores de derecha trataron de otra vez llamar a desconocer la institucionalidad, a tratar de llamar a un golpe de Estado. ¿Cómo evalúa usted ese comportamiento y lo que pasó realmente en el país? Gracias. Efectivamente, gracias. Pido disculpas por la ronquera. Estoy saliendo de una gripe, pero aquí estamos en batalla. Sin duda que, ya lo decía, hay alguna gente que sigue mencionando que quiere sembrar la matriz de opinión en toda nuestra América, que debido a lo que sucedió en Argentina y en Brasil el año pasado, estamos llegando a un fin de ciclo. El fin del ciclo progresista, el fin del ciclo de la izquierda en América. Han dicho algunos y, repito, siguen intentando sembrar esa matriz de opinión. Bueno, los hechos están mostrando todo lo contrario. Precisamente, lo que sucedió en Argentina y Brasil, hubo una situación circunstancial. En Brasil, sabemos, un golpe de Estado parlamentario. Sin ninguna duda. Ahí están todas las evidencias. Y es lo que han estado tratando de implementar aquí en Venezuela, aprovechando la mayoría circunstancial de la Asamblea Nacional debido a las elecciones de diciembre de 2015. Aquí no han podido ni podrán. Lamentablemente, en Brasil, lograron implementar ese golpe parlamentario. Que es bueno, aprovechando la pregunta, recordarlo, hablando en números redondos, que nadie olvide que 20 personas, se puede decir 20 magistrados aproximadamente, tomaron la decisión, sin pruebas de ningún tipo, de destituir a la presidenta electa aproximadamente por 20 millones de brasileños y brasileñas. Esa es la gran realidad. Y lo que sucedió en Argentina, bueno, la guerra mediática, la guerra psicológica, la guerra económica, parecido a lo que montaron aquí en Venezuela, llevó a un resultado electoral conocido. Bueno, se aceptó, pero es circunstancial sin ninguna duda. Y por eso venimos diciendo nosotros que aquí no hay ni habrá fin de ciclo. La derecha ha tenido una arremetida considerable y algunos triunfos circunstanciales. Pero, seguimos avanzando, los pueblos se siguen dando cuenta de errores cometidos como el de Argentina. Allí está el pueblo argentino, el pueblo de Argentina en las calles, reclamando, protestando, porque se han dado cuenta que efectivamente lo que está haciendo el señor Macri es implementando las políticas más neoliberales que nos podemos imaginar en esta época que estamos viviendo. Son, entonces, hechos circunstanciales. Lo hemos venido diciendo y el triunfo del pueblo de Ecuador ayer mismo creemos nosotros que sirve de prueba, de muestra que efectivamente estos hechos circunstanciales no significan pasión de ciclo. Todo lo contrario. Seguimos fortaleciendo, vamos a recuperar terrenos perdidos y estos procesos libertarios, estos procesos patriotas, estos procesos de verdadera libertad y soberanía de nuestros pueblos seguirán consolidándose y de alguna manera sin duda que eso se relaciona con lo que tú preguntas sobre el hermano pueblo de Brasil. Bueno, sí, en próximos, en pocos meses habrá también elecciones presidenciales en Brasil. Hay algunas encuestas ya muy serias que se conocen por allí. todos conocemos el enorme liderazgo del compañero Lula da Silva y bueno, es un pueblo que sigue luchando. Nosotros tenemos que seguir diciendo que respetamos la autodeterminación de los pueblos pero seguimos trabajando por la unidad continental, la unidad y cooperación entre nuestros pueblos. el pueblo brasileño decidirá, el pueblo brasileño seguirá dándose cuenta de cuál es la realidad que viven, cuál es la verdad de esa nación y nosotros seguiremos apostando por supuesto por el triunfo de la izquierda de las fuerzas progresistas en un hermano pueblo como el de Brasil. Yo particularmente no tengo dudas. Así como lo estuvimos mencionando con respecto a Ecuador, una situación muy difícil pero el pueblo de Ecuador ha dicho la última palabra, ha triunfado el deseo del pueblo de seguir construyendo libertad y soberanía. Algo similar debe suceder en Brasil y en los demás países en las próximas elecciones dado que efectivamente me parece importante destacarlo también en este momento nuestros pueblos y todos nosotros las vanguardias revolucionarias de estos países nuestros seguimos apostando por la paz y por ello seguiremos consolidando este poder popular en cada una de nuestras naciones a través de las elecciones. Elecciones que tienen que seguir siendo como hemos visto en Ecuador como ha sido aquí en Venezuela elecciones dirigidas por un árbitro que respeta todas las normas y que por eso bueno nosotros también aquí en diciembre de 2015 lo vimos nosotros perdimos por un pequeño margen la mayoría de la Asamblea Nacional e inmediatamente lo reconocimos. No salimos a gritar fraude como ha hecho la derecha aquí en Venezuela en otras oportunidades no llamamos a nadie a desquitar las rabias en las calles para que se produjesen muertos heridos como ha hecho la derecha en este país y como lamentablemente está siendo siguiendo el mismo guión la derecha ecuatoriana son incapaces de reconocer el triunfo del pueblo y entonces están llamando a la violencia a gritando fraude a desconocer los resultados es decir es el mismo guión el mismo comportamiento así como en Venezuela en Ecuador y en todos estos países nuestros la derecha solo reconoce al árbitro cuando ellos obtienen victorias aunque sean pírricas y circunstanciales eso debe quedar bien claro para nosotros no hay ninguna duda son victorias circunstanciales donde las han logrado la derecha y victorias como la del pueblo de Ecuador ayer que van a permitir continuar el camino de la consolidación de nuestras revoluciones de la libertad y la soberanía en toda nuestra América había otra pregunta que era cual su análisis acerca de lo que sucedió la semana pasada así ya efectivamente bueno se relaciona con lo que ya decía que la asamblea nacional esa mayoría adecoburguesa del país intenta hacer mañana están llamando nuevamente a cometer actos anticonstitucionales pero igual han estado en estos días intentando armar nuevamente las guarimbas ya poca gente lo sigue no han podido lograr como en otros momentos que salga a la calle un número considerable de personas a montar las guarimbas cada día son menos realmente es una derecha la venezolana totalmente desgastada y legítima sin liderazgo en cambio el gobierno venezolano el pueblo en su mayoría consciente y organizado sigue respaldando el camino de la revolución lo que sucedió bueno allí está la vista otra gran victoria de la democracia revolucionaria de la constitución bolivariana se originó un pequeño impase podemos decir entre dos poderes el presidente de la república salió al frente como jefe de gobierno como jefe de estado llamó según el mandato constitucional al consejo de defensa de la nación se reunieron se hicieron las recomendaciones necesarias se pusieron de acuerdo y ahí está el comunicado que surgió la decisión que tomó soberanamente el tribunal supremo de justicia y todo en sana paz como tiene que ser aprovechamos la oportunidad para felicitar a nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moro hermano compatriota camarada por una vez más mostrar el estadista que es como está dirigiendo efectivamente los destinos de la patria para que sigamos en el camino de la paz demostrando una vez más como digno hijo de Chávez como es que se dirige una revolución en paz felicitaciones camarada y eso es lo que ha sucedido el aclarado el impase no se ha presentado realmente ninguna ruptura del hilo constitucional hubo una opinión de la fiscal se llamó repito al consejo de defensa de la nación según la letra constitucional hecho que le corresponde al presidente de la república se hizo se aclaró lo que lo que había que aclarar y seguimos en paz en paz construyendo patria esa es la gran verdad que nadie trate de de tergiversar los hechos y sobre todo que nadie en nuestro pueblo se deje confundir ahí está la verdad verdadera segunda pregunta la fórmula Perwin Mosquera Canal I buenas tardes a pesar de lo aclarado en el consejo de defensa la unión europea y diferentes organizaciones nacionales e internacionales siguen preocupadas por la sentencia que el TCJ dio a conocer en el país y dice que aún a pesar de esa aclaratoria para ellos aún sigue en Venezuela una ruptura del hilo constitucional del orden democrático la siguiente pregunta es relacionada a la marcha que se convocó para mañana la oposición venezolana y aprovechando que está la diputada Tania Díaz si estará mañana presente en la asamblea nacional para discutir lo que sería la institución de los siete magistrados que la asamblea nacional discutirá el día de mañana el parlamento el gran polo patriótico estará presente en la sesión extraordinaria de la asamblea nacional gracias bien sí bueno la derecha continental y la derecha mundial representada en algunos casos a través de algunos gobiernos gobiernos en nuestro continente gobiernos en Europa etcétera pero también con representación en algunos parlamentos como el parlamento europeo van a seguir con la misma cantaleta sin duda que van a continuar con el mismo guión con los mismos argumentos entre comillas porque realmente no tienen argumentos valederos para decir o para mostrar que aquí en Venezuela tenemos algún pequeño viso de inconstitucionalidad pero sí ellos van a seguir tratando de sembrar esa matriz de opinión que aquí hay ruptura del hilo constitucional que aquí hay una dictadura pero bueno nosotros seguimos mostrando nosotros sí tenemos argumentos para mostrarle al mundo o para seguirle mostrando al mundo que aquí lo que tenemos es una auténtica democracia protagónica y participativa esta valga decir nuevamente lo hemos dicho en diferentes oportunidades lo ha dicho el presidente Maduro en los últimos días y nosotros todos pues lo repetimos porque es una de las maneras de mostrar nuestras verdades esta es una una dictadura muy extraña ¿verdad? porque es una dictadura donde la derecha sale a manifestar de cualquier manera en cualquier momento sin represiones de ninguna naturaleza igualmente es una dictadura muy extraña donde estos ciudadanos que nos acusan de dictadores a nosotros dan declaraciones por todos los medios públicos y privados en cualquier momento en el tono que más les provoque en cualquier situación de tal manera que esa es la matriz de opinión que van a tratar de seguir sembrando en todos nuestros pueblos en cualquier rincón del planeta nosotros estamos conscientes de lo que estamos haciendo de cómo seguimos respetando nuestra constitución una de las constituciones más avanzadas del mundo por cierto y donde queda claro y nosotros seguimos mostrando que es lo que lo que implementamos que estamos ejerciendo una verdadera democracia protagónica y participativa donde la mayoría del pueblo organizado y consciente continúa apoyando al gobierno que dirige Nicolás Maduro continúa apoyando la construcción del socialismo bolivariano la muestra está allí que a pesar del desierto que cruzamos en el 2016 por la gran guerra económica el saboteo económico que logró montar el imperio norteamericano y sus aliados aquí en Venezuela a pesar de la enorme guerra mediática psicológica de años y años no han podido montar un golpe de estado de ninguna naturaleza la gran mayoría del pueblo venezolano sigue apoyando al gobierno esa es la muestra más fuerte diría yo en este momento de cómo seguimos transitando el camino de esa democracia revolucionaria la mejor muestra que aquí no tenemos ninguna dictadura aunque la derecha nacional continental mundial siga diciendo lo contrario no sé Tania si tú quieres responder la otra parte si buenas tardes gracias colegas por acompañarnos esta tarde bueno repetimos la asamblea nacional se encuentra en desacato por lo tanto por sentencia del tribunal supremo de justicia y con el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo venezolano todas sus acciones son nulas e irritas eso está claro para todos los venezolanos que han seguido los acontecimientos últimamente mañana ha hecho una convocatoria la directiva de oposición en la asamblea nacional con un planteamiento curioso porque están planteando evaluar la destitución de los magistrados del tribunal supremo de justicia si yo no me equivoco es lo que he visto por las redes ¿verdad? pregúntenle por favor compañeros mañana a los diputados y diputadas si la asamblea nacional tiene potestades para destituir magistrados yo creo que está muy bien la convocatoria que hace esa cosa que funciona allí en el palacio federal legislativo porque es bien bueno para comparar mientras el presidente Nicolás Maduro ante una diferencia una divergencia de opinión entre los poderes por los términos en los que se traduce una sentencia que no había destituido a nadie por cierto que solamente estaba cubriendo una omisión que tiene el poder legislativo por cuanto no acata no reconoce a los demás poderes y bueno viene a que de alguna manera suplirse la ausencia de ese poder frente a esa divergencia el presidente Nicolás Maduro convoca al consejo de estado y es el consejo de estado con el concurso de todos los poderes y militares el que decide o el que propone y vemos como todos los demás poderes acatan democráticamente una decisión que se toma como lo dice la constitución compañeros la constitución que fue producto y hay que decirlo cada vez de una asamblea nacional constituyente con el concurso de todos los venezolanos en cuya redacción participaron los más connotados juristas venezolanos no todos eran de izquierda había juristas de derecha constitucionalistas de derecha que todos conocemos que redactaron esa constitución y el título 8 de esa constitución establece los mecanismos para la protección del mismo texto constitucional en ese título 8 se establece la colaboración entre los poderes ¿verdad? la cooperación entre los poderes y el equilibrio entre los poderes y ese mismo texto impide que ante la falta la ausencia de uno haya dificultades para el buen funcionamiento del país una de las sentencias que el Tribunal Supremo de Justicia en perfecto acatamiento de esa disposición constitucional que permite el equilibrio de los poderes rectificó una sentencia de esa fue emitida a partir de una consulta que le hace la Corporación Venezolana de Petróleo porque el país no se puede detener porque haya un liderazgo político de partidos de extrema derecha desquiciados que pretenda desconocer al resto entonces había la necesidad de consultar si era si había si teníamos que firmar convenios para la constitución de empresas mixtas cosa que es absolutamente necesaria para el país para solventar los problemas económicos que tenemos y si la asamblea nacional persiste de manera tozuda e irresponsable en desconocer al máximo tribunal de la república que según el artículo 335 es la sala constitucional que hacemos le pregunta la corporación venezolana de petróleo al tribunal supremo de justicia y el tribunal supremo de justicia en acatamiento de la constitución dice bueno si hay omisión legislativa el tribunal supremo asume en este caso eso es lo que ha venido ocurriendo compañeros ahora que mañana hay una convocatoria con esa condición de que la asamblea va a destituir a los magistrados del tribunal nos retrotrae a lo que pasó en abril del 2002 y a lo que ha venido pasando esta asamblea nacional la del 2015 la electa en diciembre de 2015 ya decretó el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro sin tener potestad para hacerlo pero hay un acuerdo firmado por esos diputados hubo un escándalo internacional dijeron que aquí se había roto el hilo constitucional se habló de golpe de estado en Venezuela no porque era la derecha aliada con la derecha que controla la mayoría de los medios hegemónicos de la región esa asamblea ya también destituyó magistrados porque hay un acuerdo que firmó la asamblea nacional donde destituía a los magistrados porque según el criterio exclusivo de esa mayoría circunstancial que tienen estaban ilegalmente designados ahora mañana convoca para destituir mira lo que ocurre es que el fantasma del 11 de abril todavía hoy no deja dormir a la derecha venezolana tiene una vocación reiterada y empeñada en el tema de la destitución o es que nos hemos olvidado de aquel famoso decreto de Carmona Estanga donde destituyeron a todos los poderes de un solo plumazo quien tiene vocación golpista es la derecha quien persiste en su intención golpista es la derecha nosotros estamos batallando es porque se cumple la constitución y porque democráticamente como lo hemos sabido hacer de manera ejemplar el gobierno las instituciones y el pueblo venezolano todo a quien enviamos desde aquí desde la dirección del partido nuestro abrazo estamos empeñados en que se cumpla de esa manera y que nosotros dirimamos y resolvamos nuestro problema como nos merecemos hacer porque para eso somos venezolanos para eso somos hijos de Bolívar para eso hemos trabajado todo este tiempo y para eso nos hicimos una constitución que está a la medida de nuestras necesidades y de nuestras posibilidades última pregunta la fórmula Lisandro Rojas Llevecae Mundial muy buenas tardes a todos profesor en su calidad de asunto de vicepresidente del partido para asuntos internacionales nos gustaría que nos dijera que lectura hace sobre el impacto que pudiera tener en la próxima convocatoria del consejo permanente de la OEA para discutir este asunto surgido la semana pasada en Venezuela toda vez que ya fue resuelto el impase entre digamos entre poderes el impase constitucional y por otro lado nos gustaría que nos dijera la lectura que realiza el partido socialista unido de Venezuela sobre la poca convocatoria que tuvo este fin de semana la oposición venezolana para sus concentraciones de calle y marchas alegando que en Venezuela se había dado un golpe de estado si bien primero la parte internacional nosotros estamos seguros que esa intención de continuar pidiendo la aplicación de la carta democrática entre comillas de la OEA en Venezuela se va a seguir desinflando y discúlpenme el término pero es lo que ha estado sucediendo y por eso destacaba inicialmente la suspensión de la de la convocatoria del día de hoy para la sesión del consejo permanente de ese organismo el debate si realmente se da mañana en los próximos días seguramente va a suceder algo similar a lo que ya ha sucedido en anteriores debates porque allí está nuestro representante nuestro embajador en la OEA también nuestra valiente cancillera que felicitamos también desde aquí mujer guerrera valiente que con con argumentos válidos con una gran fortaleza pues ha ha ido y si hace falta irá nuevamente a defender a su pueblo a defender a su gobierno a defender a su constitución que es nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela de tal manera que como ha sucedido hasta ahora no han podido y no van a poder por ese camino intentar dar un golpe de estado que es lo que en definitiva están intentando no han podido ni podrán y estoy convencido yo particularmente y los compañeros estoy seguro de la dirección nacional compañeros compañeras comparten eso conmigo porque es lo que se está viendo y por eso uso el término muy coloquial pero que sirve para mostrar lo que queremos decir que esos intentos se seguirán desinflando y por eso no han podido ni podrán por otra parte la situación nacional pues es lo que ya hemos dicho lo más importante que me parece para resumir lo que lo que ha estado sucediendo es que efectivamente aquí en Venezuela aunque la derecha nacional e internacional siga intentando sembrar esa matriz de opinión no ha existido ni existirá ninguna ruptura del hilo constitucional por lo menos de parte del presidente maduro de parte de la mayoría de este pueblo de parte de las diferentes instituciones que hacemos vida los que apoyamos a esta revolución las instituciones que autónomamente ejercen sus funciones según el mandato constitucional de parte de esa mayoría del pueblo venezolano que conformamos nosotros no ha existido ni existirá ruptura constitucional de parte de la derecha si ha existido lo resaltaba de alguna manera Tania en su intervención anterior ellos son los golpistas el que tenga alguna duda recuerde lo que pasó revise los documentos de lo que sucedió en abril del 2002 y todos los demás intentos el paro petrolero las guarimbas con los 43 muertos etcétera etcétera bueno y todos los intentos de estos últimos meses en una especie de variación en el guión una vez que asumieron la mayoría en la asamblea nacional intento de desconocer al presidente Maduro lo acaba de decir Tania ellos decidieron declarar el abandono del cargo del presidente Maduro decidieron destituir al presidente etcétera etcétera una gran cantidad de locuras constitucionales podemos catalogarlas son violaciones flagrantes a la constitución intentando dar un golpe de estado por cualquier vía con cualquier estilo esa es la realidad en cambio nosotros dirigidos por el presidente Maduro el hijo de Chávez lo que hacemos es fortalecer con cada acción con cada plan con cada actividad junto al pueblo fortalecer la constitución bolivariana de tal manera que esa es la realidad que seguiremos viviendo se resolvió el impase como ya lo hemos dicho un impase bueno la palabra el concepto lo indica quizás algunos diferentes pareceres hubo necesidad de reunirse se rectificó donde había que rectificar pero no porque se haya violado la constitución no hubo violación de la constitución en ningún momento no es como dicen algunos por allí sobre todo a través de las redes sociales los voceros más radicales de la ultraderecha venezolana y continental que el tribunal supremo reculó no no nada de eso ha sucedido se aclaró y el tribunal supremo soberanamente como ha sido en todas sus acciones emitió una nueva declaratoria todo dentro de la constitución y la marcha de mañana la nuestra si me me recuerda a Jacqueline para reafirmar la convocatoria porque teniendo en cuenta que aquí efectivamente no hay ningún conflicto de poderes tampoco sino que repito todo dentro de la constitución seguimos avanzando no vamos a permitir que esta ultraderecha venezolana apoyada desde el exterior monte nuevas guarimbas nuevos intentos de golpe de estado entonces el pueblo organizado y consciente el pueblo chavista el pueblo patriota que va más allá del chavismo en la calle a mostrar el apoyo al presidente maduro el apoyo a la revolución bolivariana y por tanto mostrar que está en contra de esos intentos violentos de esos intentos de golpe de estado de la derecha porque ellos no tienen ninguna facultad para como lo han lanzado por allí pretender destituir a los magistrados del tribunal supremo de justicia a los magistrados que conforman la sala constitucional el que tenga alguna duda revise la constitución allí está claramente establecido que debe hacerse que proceso debe realizarse si es que se presentase la necesidad de destituir algún magistrado del tribunal supremo de justicia así que nosotros mostramos en la calle mañana una vez más ese apoyo a la revolución y como estamos en contra como pueblo organizado y consciente de los intentos de golpe de estado de esta mayoría adecofascista adecoburguesa de la asamblea nacional así que todo el pueblo mañana a partir de las 10 de la mañana todo el pueblo patriota todo el pueblo que está en contra de la violencia en contra de golpes de estado todo el pueblo que sigue apoyando al presidente maduro a la revolución bolivariana a partir de las 10 de la mañana en la esquina del edificio de la defensoría del pueblo y de allí vamos a marchar la plaza morelo efectivamente la plaza morelo y de ahí vamos a marchar hasta la esquina de san francisco muchas gracias pues un gran abrazo bolivariano revolucionario chavista antiimperialista para todo nuestro pueblo que viva el gran polo patriota esta rueda de prensa del partido sanitario de venezuela con tres puntos fundamentales el primero de ellas la gran victoria de los pueblos del continente a través del triunfo del pueblo de ecuador el día de ayer así como también una victoria en el pueblo venezolano de la paz y la democracia y por último esta convocatoria que se hace el pueblo venezolano para movilizarse este martes a partir de las 10 de la mañana en la plaza morelo la información que tenemos por el momento y con esto lo tenemos con ustedes a los estudios adelante